...que yo creo que preocupa a los españoles y que es importante por un poco de luz dejarnos de desinformaciones, de intoxicaciones y hablar con los auténticos protagonistas de lo que está ocurriendo en nuestro país. Llámenlo la guerra del taxi, de Uber, de Cabify, de las VTC. ¿Qué está pasando en nuestro país? Como les contábamos al inicio del programa, hasta hace unos años, digamos que en España, pues dentro del transporte público, estaban los taxis hasta que han llegado los VTC y ahora hay una enorme polémica. Hasta la fecha, el sector del taxi, digamos que vivía sin competencia, con una enorme regulación que estrangulaba, y eso también hay que decirlo, al sector, hasta que de repente han entrado este nuevo servicio de transportes con chofer, que digamos que no se están sometiendo a esa regulación. Les hemos preparado un informe donde hemos recogido de la manera más somera y clara posible qué es lo que está ocurriendo, porque para que vean que hay una cosa que está clara, que los taxistas en las reclamaciones que hacen hay que escucharlas, etcétera, etcétera. Pero también lo que se tiene que condenar es que algunos se tomen la ley por su mano y algunas actuaciones que están viendo ustedes, como la quema de coches, etcétera. Vamos a hablar de todo ello. Les preparamos y les presentamos ya el informe. La guerra del taxi ha escalado a límites que hasta ahora no se habían visto. Competencia desleal, intrusismo laboral, que está ocurriendo en el sector del taxi, un conflicto social con los de Cabify o Uber que está a la orden del día, los llamados vehículos VTC, los de alquiler con conductor, dos modelos de actividad conviviendo, unos en un sector regulado, los otros no. Los taxistas demandan a las autoridades que vigilen a Cabify para que cumplan la ley porque, según ellos, no lo hacen. Piden que se imponga la famosa regla de un VTC por cada 30 licencias de taxi. La regla hace tiempo que ya no se cumple. El ratio en Madrid, por ejemplo, es cercano a dos. Por eso, los taxistas aseguran que Uber y Cabify operan de forma ilegal, pero también por otras tácticas como ubicarse en los aeropuertos o captar clientes sobre la marcha cuando están obligados a hacerlo bajo petición desde su APP. Desigualdades como que los taxistas pagan una concesión de unos 100.000 euros aproximadamente más un seguro por traslado de viajeros. Unas cantidades que Cabify se ahorra y que consideran injusto. Un conflicto enquistado y todo apunta que va a ir a peor que ocurrirá. De momento, no hay solución a la vista y el gobierno no mueve ficha. Tampoco lo hacen los ayuntamientos que miran hacia otro lado. Mientras ellos deciden, las asociaciones de VTC también han movido ficha denunciando agresiones físicas a sus conductores por parte de los taxistas desde perdigonazos hasta lanzamiento de ácido a los coches. Pero, ¿y por qué en España hay tanto enfrentamiento? En otros países de Europa, la convivencia es mucho mejor, aunque nunca perfecta. ¿Será posible algún día llegar a la fórmula que les permita convivir?